Listo. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que estén todos bien. Tenemos ya algunas personas conectadas. Y vamos a iniciar con GeoGebra. Quienes no tengan instalado todavía GeoGebra, pueden instalarlo en la próxima clase. Ahora lo interesante es que, o lo importante es que vayan revisando todas las partes de los ejercicios. Todo lo que vamos haciendo y luego lo puedan ustedes volver a hacer. Vamos a abrir GeoGebra. Para abrir GeoGebra, una vez que esté instalado en nuestro computador, lo que hacemos es buscar el ícono en nuestro escritorio. ¿Sí? Y darle doble clic al ícono de GeoGebra y esperar que se abra. Por favor, si es que me están escuchando bien, me confirman. Si es que tienen problemas al escucharme, me envían alguna nota. Ya saben que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por el chat. Si no les contesto inmediatamente, en algún momento interrumpo el ejercicio y les contesto. ¿Sí? Quisiera que me confirmen que todos están escuchando mientras yo abro GeoGebra. ¿Sí me están escuchando bien, por favor? Ya, perfecto. Ya estoy recibiendo respuestas de que sí me están escuchando. Listo. Entonces, habíamos visto la clase anterior. Habíamos abierto GeoGebra y habíamos visto cómo graficar puntos, segmentos de recta. Para recordar rápidamente, yo me voy al menú. Tengo un menú en el que voy a... Tengo una letra A, tengo un punto. Aquí puedo ver diferentes tipos de puntos. Vamos inicialmente solamente a coger un punto. Selecciono A y pongo sobre mi eje cartesiano un punto. La identificación de este punto es la letra mayúscula A y las coordenadas en X y en Y. 3 en X, 2 en Y. Puedo igual por entrada, en la parte inferior, colocar un nuevo punto. B igual, abro paréntesis, la coordenada en X, 1, la coordenada en Y, menos 4. Y va a aparecernos en la vista gráfica el valor de B igual a 1, menos 4. Y el valor, el punto graficado dentro de la vista gráfica. Entonces, ahí puedo tener los dos puntos. Habíamos visto también que para trazar una recta, puedo trazarla a través de dos puntos. Selecciono el punto A y el punto B y puedo trazar una línea recta. En la vista algebraica lo que me va a aparecer es la ecuación de la recta. 3 de X menos Y igual a 7. Si yo no sé cómo se obtiene la ecuación de la recta, puedo consultar en Google y puedo calcular para ver si una recta que pasa por el punto A y por el punto B tiene exactamente esta ecuación. También vimos cómo calcular un segmento de recta. Nos vamos en la parte de menú. Tenemos segmento de recta entre dos puntos. Voy a escoger los mismos dos puntos. El punto A y el punto B. En la vista gráfica aparece como un poco más gruesa la línea, si la vemos. Y en la vista algebraica me aparece la longitud de este segmento. Si yo muevo el punto B del lugar, vamos a ver que cambia la ecuación de la recta y cambia la longitud del segmento. En cada una de las vistas yo puedo cambiar las propiedades. Por ejemplo, si quiero cambiar las propiedades de G. Botón derecho sobre G. Me voy a propiedades. Y dentro de estas propiedades. Esperemos un momentito que se cargue. Dentro de estas propiedades, por ejemplo, yo le puedo cambiar el nombre. Entonces, puedo colocar segmento AB como nombre. Puedo cambiar también el color. Que no sea de color negro, sino que sea de color violeta. Entonces, ahí tengo el segmento de color violeta al segmento AB. Y de esa manera, puedo ir cambiando las propiedades. Esto es lo que habíamos visto en las clases anteriores. Cómo instalar GeoGebra, cómo entrar a Classroom. Y cómo obtener un segmento. ¿Sí? Voy a limpiar el ejercicio. No lo voy a guardar en este caso. Voy a colocar archivo. Y voy a colocar un nuevo ejercicio. Me pregunta si deseo guardar los cambios. Esta vez le voy a poner que no. Porque era solamente una revisión del ejercicio anterior. Entonces, tenemos una nueva vista de nuestro GeoGebra. Si quiero que me aparezca la cuadrícula, simplemente me voy a Elige y Mueve. Me selecciono cualquier punto de la vista gráfica. Botón derecho. Y cuadrícula. Y ahí me aparece la cuadrícula de mi vista gráfica. Y los ejes de coordenada. Voy a seleccionar un punto cualquiera. Dentro de este eje. Selecciono el punto A. Está como 4 en X, 3 en Y. Y mi pregunta es, ¿cuántas rectas pueden aparecer? ¿Cuántas rectas puedo construir que pasen por el punto A? ¿Sí? Yo puedo construir una recta que pase por el punto A. Puedo construir dos rectas que pasen por el punto A. Puedo construir cinco rectas. O puedo construir un número infinito de rectas. Si ustedes me ayudan con la respuesta, alguien por el chat. ¿Sí? Estamos viendo cuántas rectas podemos construir que pasen por el punto A. ¿Alguien? ¿Alguien que me cuente cuántas rectas pueden pasar por el punto A? Hasta que me contesten, como habíamos definido, cuando yo tengo una recta, una recta se construye con dos puntos. Entonces, voy a colocar un nuevo punto sobre mi eje cartesiano. Coloco un nuevo punto en cualquier parte de mi eje cartesiano. Y voy a trazar una línea recta que pase por B y A. ¿Sí? Una vez que tengo esta línea recta, puedo hacerlo tanto en la vista algebraica como sobre la recta, poner rastro. El rastro me va a habilitar el trazado de esta línea recta. Puedo igual hacer lo mismo sobre la ecuación. Habilitar el rastro o deshabilitar el rastro. En este caso está habilitado el rastro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mover el punto B. Dejando al punto A como un punto fijo. Si movemos el punto B, vamos a ver que se construyen un número infinito de rectas. Entonces, puedo de esta forma ir descubriendo que por un punto, por el punto A, se construyen un número infinito de rectas. ¿Sí está claro? Si quiero eliminar el rastro que construimos, pongo CTRL-Z en GeoGebra y se elimina el rastro. Si quiero volver a tener el rastro, vuelvo a trazar el rastro a mover mi punto B. Tome en cuenta que A está fijo y tengo un número infinito de red. CTRL-Z, elimino el rastro. Si no quiero que se grafique el rastro, simplemente botón derecho, quito rastro y ahí puedo moverle el punto B. Y veo que aparecen un montón de rectas que va cambiando la ecuación. Si se fijan en la ecuación, cuando yo muevo mi punto B. Si está claro, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Voy a esperar unos segundos para ver si tienen alguna consulta por el chat. Ya. Nancy me diga que está muy claro. Ah, y ya vimos que eran más de dos rectas. Ahora, si yo tengo dos puntos, voy a tener el punto C y el punto D. Si yo tengo dos puntos, es lógico saber que solo voy a trazar una línea recta que pase por D y C. Si cojo, no importa, este momento tengo la ecuación de la recta. A la ecuación de la recta anterior la voy a eliminar. Sí, a que no se muestre. Como ven, solo la estoy eliminando del gráfico. Si le vuelvo a habilitar, vuelve a estar presente. Me queda solo la recta G. Y si yo cojo la recta desde C a D, por más que le ponga, siempre voy a tener la misma recta. Aquí parece que fueran dos rectas diferentes. Tengo menos X menos 8Y igual a menos 17 y X más Y igual a 17, pero realmente son la misma recta. Si a todos les multiplico por menos 1, voy a tener exactamente la misma recta. ¿Sí? Las propiedades de las rectas se dan por la pendiente de una línea recta. Entonces voy a volver a habilitar la recta F y vamos a ir viendo algunas propiedades. Tenemos dos rectas y tenemos las pendientes de la recta. Entonces voy a buscar cómo calcular la pendiente de cada una de las rectas. Entonces le voy a poner en mi entrada pendiente de F. ¿Sí? Para que no sea tan largo solo le voy a poner pendiente de F. La pendiente de F va a ser igual a la pendiente de una línea recta. Quiero que se fijen que cuando yo comienzo a escribir, ¿Sí? Cuando yo comienzo a escribir en GeoGebra en la parte inferior me aparece una ayuda. ¿Sí? Entonces me aparece pendiente ¿De qué? De una línea recta. Entonces yo puedo calcular pendiente abro paréntesis y mi recta es F. Entonces me dice que la sintaxis está mal. Debe ser por el nombre que le puse pendiente F simplemente. Entonces voy a cambiar y ya tengo el cálculo de la pendiente de F. Si nosotros todavía no hemos visto qué es la pendiente de una línea recta no sabemos qué es la pendiente. Es básicamente la inclinación de la línea recta podemos irnos a Google. ¿Sí? Nos vamos a Google y buscamos pendiente de una recta. Entonces ahí tenemos fórmulas de ejercicios y el concepto de qué es la pendiente de una línea recta. Aquí ya podemos ver en los gráficos que me da la altura sobre el o el coeficiente de X sobre el coeficiente de Y entre dos puntos. Y nos indica cómo calcular la pendiente de una línea recta. O sea que resta el valor del un punto en Y menos el otro punto y divida para los puntos en X. O sea me da la fórmula para calcular. Yo en GeoGebra no tengo que realizar este cálculo. Simplemente pongo pendiente de una recta y obtengo el punto pendiente. Si ustedes quieren vamos a obtener la pendiente de la otra recta. ¿Sí? Voy a poner igual pendiente de G. ¿Sí? Y esto va a ser igual nuevamente escribo pendiente me vuelve a aparecer la ayuda cómo tengo que escribir pendiente abro paréntesis G. y ahí tengo la pendiente de G. El valor de la pendiente de G es 0,13. Déjenme ver si tienen alguna pregunta. ¿Sí está claro? Ya. Lo que les decía es que ¿qué es la pendiente de una recta? Camille pregunta que no no entiende claro qué es la pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la inclinación que tiene la línea recta. Entonces estamos viendo cómo obtener en GeoGebra la pendiente de una recta. una de las fórmula una de las fórmulas si ustedes no se acuerdan qué es la pendiente vamos a ver en Google qué es la pendiente de una recta ¿sí? Y me dice que la pendiente de una recta abramos cualquier concepto para leer ¿sí? Y acá ya tenemos un concepto de qué es la pendiente de una recta. Me dice que la pendiente de la recta es la inclinación de un elemento lineal respecto a la horizontal. Entonces si nosotros vemos aquí la pendiente de la recta es la inclinación que tiene esta recta. La recta F tiene esta inclinación la recta G tiene esta inclinación. ¿Cómo calculo yo la pendiente de la recta en GeoGebra? Es muy fácil. Simplemente pongo pendiente igual a la recta. O sea pongo la pendiente de F en este caso la voy a repetir no la voy a ejecutar es igual a pendiente ¿sí? Escribo la palabra pendiente abro paréntesis F si tuviera una recta H le pondría la pendiente de H y obtendría el valor de la pendiente. En este caso se me cambió la pendiente porque hice el cambio. Voy a repetir porque era la pendiente de F y tengo graficado lo que es la pendiente y el valor de la pendiente. Esta es una forma de obtener las pendientes porque vemos pendientes de unas líneas rectas porque vamos a revisar lo que son las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. Entonces de esta manera vamos obteniendo la pendiente. ¿Cómo pueden ustedes obtener la pendiente? ¿Cómo deberían obtener la pendiente? Deberían restar el valor de Y del punto A menos el valor de B y dividir para el valor de X de A menos del valor de Y. Si hacen esa operación matemática ustedes deben obtener el mismo valor que calculamos con GeoGebra. 1.28. En esta recta de acá tenemos también la pendiente. Voy a moverme a Elige y Mueve en el menú. Cuando yo tengo Elige y Mueve puedo mover un punto ¿Sí? El punto D. Si ustedes ven como yo voy moviendo el punto D y voy moviendo el punto C mi pendiente va cambiando de forma y va cambiando de valor. Tomen en cuenta cómo cambia en la vista algebraica. Entonces automáticamente yo no tengo que volver a hacer los cálculos. Si yo cambio el punto D y el punto C los coloco en otra posición automáticamente cambia mi ecuación de la recta y automáticamente cambia la pendiente de la recta. Yo no tengo que volver a hacer cálculos. Una de las cosas interesantes que vemos aquí también es que estas dos rectas tienen un punto de intersección. ¿Cómo obtengo el punto de intersección? Me voy a punto busco intersección y señalo las dos rectas. La recta F señalo la recta G y me aparece el punto de intersección. El punto de intersección es el punto E. Igual que caso anterior si yo muevo D en un segundo cojo D lo voy moviendo ustedes ven que automáticamente el punto E de intersección cambia en sus valores pero sigue siendo el mismo punto de intersección o sea sigue siendo el punto de intersección de las dos líneas rectas. ¿Sí está claro? Ahora las pendientes también se obtienen por el ángulo de corte con el eje X. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos el ángulo de corte del eje X? Si tengo una línea recta voy a trazar a obtener el punto de intersección entre la recta y el eje X y aquí tengo mi punto de intersección. Entonces yo puedo tener una recta y trazar la intersección entre el punto entre la recta y el eje de coordenadas. Igual puedo hacer con la otra recta trazar la intersección con el eje X. Solamente veo selecciono en el menú intersección luego selecciono la recta y luego selecciono el eje de las X. ¿Sí? Y de esta manera obtengo el punto de intersección. Voy a mover mi punto C y voy a calcular el punto de intersección. Selecciono el punto de intersección, la línea recta ¿Sí? Y luego el eje X. Está cogiendo el eje. Esperen un momento por favor. Vamos a eliminar la una recta. Y aquí son las dos rectas y voy a seleccionar a la recta y al eje X. Y ahí obtenemos el punto de intersección. Como las dos rectas estaban exactamente una sobre otra, GeoGebra no sabía darse cuenta con qué recta quería yo trabajar. por eso es que no me salía el punto de intersección. ¿Sí? Nosotros tenemos dentro de los menús un menú que es ángulo y me permite calcular el ángulo que forman tres puntos, el ángulo entre tres puntos. Entonces aquí voy a poner el punto A, el punto F y un punto cualquiera sobre el eje X. Déjenme colocar primero el punto que igual podría usar el punto G pero prefiero tener otro punto independiente. Entonces voy a trazar el ángulo ¿Sí? El punto A, el punto F y el punto H. Y luego voy a trazar la tangente de este ángulo. Entonces voy a tener la tangente de un ángulo. Para colocar el ángulo me voy a la parte inferior y selecciono el ángulo el ángulo. Ahorita se me cambió. Pendiente F va a ser igual a la tangente de un ángulo. Veamos si es que aquí nos sale bien el ángulo y vemos que la pendiente calculada con el ángulo me da el mismo valor pero en signo contrario. ¿Por qué me da en signo contrario? ¿Sí? Un momentito por favor. Porque seleccioné entre el punto A, el punto de intersección y H. Si hubiera hecho entre H el punto de intersección ya me saldría con el mismo signo. Camila, no te entendí la pregunta. ¿Por qué pendiente de F? Ah, porque íbamos a obtener la misma pendiente que obtuvimos con la fórmula directa de pendiente para demostrar que tenemos dos formas diferentes de calcular la pendiente de una línea recta. Por el momento vamos a grabar este archivo. ¿Sí? Voy a guardar este archivo y va a ser el título pendiente de líneas rectas. Este archivo yo les voy a subir a ustedes a la plataforma de Classroom y acuérdense que si ustedes van a la vista y seleccionan protocolo de construcción fíjese en lo que pasa ahora cuando tienen el protocolo de construcción ustedes pueden ir a un segundo para movernos ustedes pueden moverse con las flechas y volver a repetir el ejercicio paso a paso. Si yo me voy al principio van a fijarse que toda la construcción de GeoGebra desaparece y solo me aparece el primer punto el punto A y luego yo puedo ir ejecutando paso a paso nuevamente si necesito que revisar cualquier cosa. Por el momento vamos a cerrar esto y vamos a abrir un nuevo ejercicio. No voy a guardar porque si no no se guardarían los cambios. Estamos más o menos en media hora. Quiero que vean una cosa nueva que podemos hacer con GeoGebra y que es bastante interesante. Voy a ocultar el protocolo de construcción. No necesito ahorita ver el protocolo de construcción y vamos en la vista gráfica voy a traer una imagen. Como debemos estar ahorita algunos de Ecuador de Colombia y seguramente Paraguay les voy a presentar un sitio que a mí me gusta bastante en Ecuador que es la Virgen del Panecillo es un sitio turístico de la ciudad de Quito entonces ustedes pueden ver aquí unas fotos de la Virgen del Panecillo yo seleccioné esta foto y la descargué a mi computador yo puedo llevar las fotos o las imágenes desde mi computador a GeoGebra para hacer esto me voy a GeoGebra me muevo por los menús y me voy al menú deslizador en deslizador tengo varias formas varias herramientas deslizador texto imagen voy a seleccionar imagen y voy a buscar el archivo donde guardé mi foto yo la había guardado aquí como Virgen del Panecillo y la voy a abrir en este caso los ejes de coordenadas me están estorbando así que me voy a vista gráfica selecciono la flechita y puedo quitar los ejes de coordenadas entonces quité mis ejes de coordenadas ahora porque le traje acá GeoGebra a esta imagen a mí me interesa en este momento si me interesa conocer cuál es la altura de la Virgen de Quito si yo sé que la distancia puedo hacerlo esto de varias formas una de las formas es obtener por ejemplo la distancia de la calle con alguna otra herramienta para esto abro google air por ejemplo si y calculo cuál es la distancia de la calle si yo me voy déjenme ver por aquí debo tener en algún lado google air muchos de ustedes o casi todos ya han trabajado con google air esta forma de calcular las distancias nos puede servir en en algunas cosas de nuestra vida por ejemplo si yo quiero alguna vez les ponía el ejemplo bueno en google air voy a irme directo a buscar virgen del panecillo en quito ecuador me voy a mandar a buscar me voy a la virgen del panecillo les decía esto nos puede servir por ejemplo si yo quiero saber la altura que tiene mi casa puedo tomarme una foto en la que aparezca yo parado y en base de eso tener la altura de mi casa entonces aquí ya tenemos la virgen del panecillo si voy a seguir acercándome y yo veo por ejemplo aquí que ya tengo el ancho de la calle si déjenme ver cómo está la imagen porque me parece que estoy al revés si ustedes se fijan en GeoGebra la imagen aquí la estoy viendo de frente y los carros tengo a la derecha de la imagen acá la imagen está de espalda y la calle la tengo a la izquierda de la imagen en Google Air puedo tener una recta y seleccionar dos puntos por ejemplo en este caso para ver la distancia de la calle si selecciono el un punto y luego trazo una línea recta al otro punto parece que estoy tengo ocho metros de distancia de la calle voy a borrar esta distancia que me di si porque quiero acercarme un poco más no tanto si ahí podríamos tratar de ver la distancia de mejor manera entonces selecciono el un punto de la calle el otro punto trato de que sea una línea recta si que no esté inclinada trato de que sea lo más recto posible si me sirve de referencia el carro y tengo que la distancia de la calle es de 8.20 metros entonces me voy acá por favor a quien tenga el micrófono abierto que lo cierre para que no interrumpa el resto listo como les decía la distancia de la calle me da 8 metros entonces yo aquí puedo seleccionar la distancia con segmento de 2 puntos entonces selecciono el un punto de la calle y el otro punto con eso tengo que 8 metros equivalen en mi foto a 0.78 metros selecciono la base de la imagen y le subo hasta la punta entonces con eso tengo 7.16 y si yo pongo que la distancia la distancia de la calle es igual a 8.20 metros que fue lo que obtuve en Google Air como ven aquí yo obtuve que la distancia de mi calle es 8.20 metros y luego en la foto grafiqué la distancia de la calle y coloqué la distancia de la del monumento de la virgen me sale como 7.16 entonces puedo con esto calcular la altura de la virgen como la distancia g por el valor que puse de distancia de la calle dividido para f ¿sí? entonces digo f es a 8.2 como g es a la altura de la virgen y eso me sale una altura de 19.71 metros si déjenme revisar que estén bien las alturas si y listo en este caso tengo que control z si puse algo que no es correcto y de esta manera puedo ir obteniendo las distancias de los diferentes puntos si ustedes revisan el video del año anterior que va a estar igual colocado en Classroom van a tener exactamente un ejercicio parecido pero con el otro lugar de Quito que me gusta a mí que es el monumento de la independencia lo que me gustaría a ustedes es que realicen este mismo ejercicio y lo compartamos entre todos nosotros me envían a mí al correo por favor para yo compartirlo de alturas que puedan calcular con GeoGebra conociendo otras distancias como por ejemplo la altura del bus podría ser una distancia o la altura de otro monumento o verificar la altura de la base del monumento hasta que comienza realmente el monumento de la Virgen para que puedan repetir este ejercicio lo voy a guardar si esta es altura de la Virgen del Panecillo listo con eso terminaríamos estamos más o menos a tiempo menos de 40 minutos como nos habíamos comprometido por favor revisen los ejercicios que hemos realizado ahora la próxima clase vamos a comenzar y a ver lo que es construcción de ángulos rectas paralelas y rectas perpendiculares como trazar rectas paralelas como trazar rectas perpendiculares vamos a ver si podemos hacer algún ejercicio viendo edificios el trazo de las rectas paralelas el trazo de las rectas perpendiculares cuéntenme por favor si tienen alguna pregunta voy a parar la grabación si no tienen preguntas por favor me me comunican si no tienen preguntas por favor quedaríamos ahí si pueden ya salir si no tienen preguntas si tienen preguntas por favor me las hacen ya hay una pregunta de si tienen un deber Ali por favor coloquen sus nombres no se olviden que tienen que ingresar con su nombre y apellido por ejemplo veo Amelia pero no sé quién es Ali tampoco sé quién es Usuario tampoco sé quién es igual sirve para los profesores de Ecuador como para los profesores de Colombia y que ustedes aparezcan sus nombres listo ya si quieren pueden salir si no tienen preguntas Camili espérame un segundo para explicarte si tú te fijas en la en la distancia que tiene el ancho de la calle si yo coloco un segmento de red voy a voy a ir disminuyendo todo lo que hice si si yo coloco primero ya sabes cómo ingresar la imagen en GeoGebra colocas imagen vamos a la virgen del panecillo y abrimos la imagen si en este caso no voy a borrar las coordenadas lo primero que tengo que hacer es yo ver una distancia que yo conozco yo ya conozco que la distancia de la calle es de 8 metros 20 entonces señalo un segmento de recta ahí en cualquier parte de la distancia de la calle que yo vea que existe una línea recta entonces 8 metros 20 en mi imagen equivalen a 0,8 unidades de mi foto si entonces yo puedo aquí también escribirte un texto si y lo que vamos a poner es 8,20 metros son igual equivalen realmente porque no son iguales equivalen a 0,8 unidades en la foto si entonces aquí ya pongo un texto habíamos visto también como poner ya textos en las clases anteriores tenemos ya una información ahora si quiero calcular la altura lo que tengo que ver es la altura cuántas unidades de mi foto son entonces voy a un segmento me pongo en la parte superior de la imagen de la virgen del panecillo bajo en forma en línea recta hasta la parte inferior y tengo que la altura de de la imagen es 7,1 unidades entonces si quieres puedes también poner en texto si la altura de la imagen es 7,1 unidades si unidades en la foto entonces le grabo y ya tengo los dos datos ahora cuál es la altura de mi red o cuál es la altura real cómo la voy a obtener la altura debería ser igual a qué si yo tengo que 8,2 metros es igual a 0,8 7 cuánto será 7,1 entonces multiplico 7,1 por 8,2 para multiplicar cojo que 7,1 es G por 8,2 que era 8,2 era la altura aquí no le no le he puesto la el ancho de la calle dividido para qué para 0,8 entonces de esta manera aquí ya no me salió altura déjenme ver una cosa altura es igual a G por 8,2 sí entonces la altura es 58,3 metros la altura real es igual altura dividido para F entonces me da la altura real como 72,34 metros ¿si está claro? entonces así puedes ir calculando las diferentes alturas si espero que con eso ya esté un poco más claro si no revisa por favor cuando algo no les quede muy claro revisen por favor el video vuelvan a lo hacer y si tienen algún inconveniente si tienen algún inconveniente me indica por correo o conversan con sus profesores listo les agradezco mucho que se hayan conectado que les vaya muy bien ingresen a Classroom el ejercicio que tienen que hacer les voy a ampliar la fecha pero lo que se tiene que hacer voy a poner un nuevo ejercicio si tienen que ir construyendo figuras aquí tienen para construir polígonos circulares entonces si ustedes colocan un polígono por ejemplo colocan un polígono si cualquiera y a este polígono botón derecho propiedades y le comienzan a cambiar que sea más opaco por ejemplo lo convierten en café le cambian el color a que sea verde le pueden cambiar el estilo a diferentes estilos le pueden ocultar las líneas sí y luego vamos ocultando los puntos o sea que no se vea el punto a que no se vea el punto b que no se vea el punto c que no se vea el punto d y vamos combinando diferentes figuras con diferentes trazados de manera que podamos compartir las figuras listo si no tienen preguntas quedamos ahí que les vaya muy bien que tengan una muy buena noche y gracias por conectarse y gracias y gracias y gracias y gracias